En primer lugar, destacar que esta actividad se desarrolla en el marco de los 140 años del Colegio del Huerto, donde se ha venido trabajando a partir de este año con un técnico prevencionista. Los chicos de primaria tienen actividades con él, charlas semanales, y pareció muy importante, con ciertos nexos, conexiones que hay también con una exalumna de aquí del colegio, realizados por la subdirectora inicial, Luján Brignoni, y también Rosana Salomone, subdirectora de primaria, para aportarle y aportarnos a la sociedad en su conjunto un momento de concientización en lo que respecta al tema tránsito y el cuidado, sobre todo, que hay que tener con los niños, porque todo nace del adulto, que es el responsable primero, que tenemos que propiciar las mejores formas para llevar adelante los cuidados necesarios. Así que esta actividad está dentro del marco de los 140 años del Colegio Liceo Nuestra Señora del Huerto y se va a realizar entonces el fin de semana. ¿A qué hora? Ah, ahí está. Bueno, esta actividad para la que está invitada toda la ciudad está programada de las 10 de la mañana hasta las 12 aproximadamente, comienza a las 10. Van a haber en apoyo chicos también de secundaria para los trabajos que son grupales, y se espera en realidad a toda la comunidad afectada básicamente a chicos de tercer año de escuela a sexto de escuela. Así que sería un placer recibirlos a todos. Vamos a estar aquí. Vienen como un rato más de paseo y a su vez ya vamos tomando un poquito más de acción frente a este tema puntual que es el cuidado de los chicos en la vía, cómo conducirse. Luego van a haber otros tipos de actividades que el técnico Darío Ferreira está implementando. Tal vez sea un poquito más hacia la casa, donde van a estar invitados las familias y ver cómo caminamos en una sociedad un poco más segura y con más conciencia a la hora de andar en la calle. Y un detalle que no es menor, una institución privada, la cual a veces se ve de una forma diferente, en este caso está abriendo las puertas a toda la sociedad floridense, e hincapié en los chicos, como tú decías, de tercero a sexto año, que pueden concurrir tranquilamente a participar del taller. La idea es esa, que vengan también de otras instituciones, de la ciudad en sí, porque esto de unirnos somos todos, ¿verdad? Más por la causa, obviamente. Y más justamente haciendo referencia a bajar el número de accidentes y donde se ven involucrados a veces los chicos, que ellos van a donde los llevamos. ¿Qué otra actividad tiene programada el Colegio Liceo Nuestra Señora del Huerto para los próximos días en el marco de los 140 años? Lo próximo, estamos en sí celebrando el 2 de julio, el día de la Virgen del Huerto. Entonces vamos a tener una celebración eucarística, se va a hacer un chocolate. Sabemos que ya son vacaciones, que nos vamos a encerrar un poquito más todavía en casa con el tema mundial. Pero bueno, aquí va a estar la capilla recibiéndolos también para celebrar ese día tan importante para nuestra comunidad educativa. De futuro, ya los estaremos invitando para hablar un poquito más porque el día del cumpleaños real del colegio es el 24 de agosto. Hay actividades programadas, pero no vamos a abrumarlos con todo junto. Muchísimas gracias. Bueno, a las órdenes y gracias a ustedes. Gracias.